El masaje tailandés es una antigua técnica de arte curativo que ayuda en el mejoramiento de la postura corporal y en el bienestar en general. Sus raíces están en India, desde donde fue llevado a Tailandia hace 2.000 años por doctores ayurvedas y monjes budistas. Hola, soy Alexandra. Tengo un trabajo muy estresante y esto me está generando dolores en el cuerpo. Busco ATM al rescate para que me ayude con esto. Hola Alexandra, mucho gusto. Mi nombre es Esteban y estoy aquí para ayudarte a soltar la tensión y el estrés que tienes. Hoy vamos a tener una sesión de masaje tailandés, que es una experiencia de masaje como ninguna otra que seguramente has probado antes. Cuéntame en particular qué quisieras que trabajáramos o que nos enfocáramos. Esteban, pues yo trabajo mucho tiempo sentada, entonces tengo muy sobrecargada la espalda y tengo muchos dolores en esa zona. Perfecto. Mira, la mejor manera de contrarrestar el efecto de estar mucho tiempo sentados o de permanecer mucho tiempo en la misma postura, no es otra, sino un movimiento, inyectarle movimiento al cuerpo. Porque a veces simplemente hacer un masaje da una sensación muy relajante, pero el efecto es muy pasajero. Lo que vamos a hacer aquí es probar masaje tailandés. En el masaje tailandés suele llamarse el yoga de los perezosos, porque es como si tu cuerpo recibiera yoga sin esforzarse, sin dolor, sin sudor. Y yo me voy a encargar de soltar todo el cuerpo, las articulaciones y que de esa manera puedas sentir esa sensación de descanso. Te vas a acostar boca arriba. Puedes descansar tu cabeza aquí, donde vas a estar haciendo presión sobre los músculos y al mismo tiempo diferentes estiramientos que te van a permitir soltar las articulaciones y generar una sensación de espacio y libertad en el cuerpo. El masaje tailandés es un estilo de trabajo corporal sumamente terapéutico que hace parte de la medicina tradicional tailandesa. Y en particular utilizar el movimiento, el control de la respiración y el trabajo energético para generar bienestar. Es una combinación de masaje y movimiento que reúne acupresión, que es compresión muscular profunda, fisioterapia, estiramientos asistidos que se inspiran en posturas de yoga y diferentes movilizaciones articulares. Usualmente cuando las personas manifiestan sentir estrés, suelen como enfocarse en una parte del cuerpo, por ejemplo el cuello, la parte alta de la espalda. Sin embargo, todo en el cuerpo está conectado. Entonces lo que hacemos en masaje tailandés es todo un recorrido desde los pies hacia la cabeza donde vamos combinando el trabajo de acupresión con estiramientos asistidos. Y lo ermita esa combinación es de una parte acceder a la tensión que no solo está a nivel superficial, a nivel de la piel, sino en capas interiores de los músculos y con los estiramientos aflojar las articulaciones y alinear de nuevo la estructura del cuerpo. Lo que hicimos con Alexandra entonces fue comenzar a trabajar las áreas donde más se concentra tensión, primero ir como liberando en el tren inferior, en la parte inferior del cuerpo, para luego subir hacia la espalda y el cuello en las zonas que digamos son problemáticas. Pero el manejar de esta manera, desde abajo hacia arriba, lo que hace es como un efecto dominó. Vamos llevando la tensión desde la profundidad de los músculos hacia la superficie y de esa manera usualmente cerramos haciendo un poco de intervención en el rostro. Pues a diferencia de lo que muchas personas piensan, el 80% de la tensión se acumula en una parte del cuerpo y es justamente en el rostro. Entonces intervenir el rostro luego de haber trabajado sobre el cuerpo es una muy buena manera de cerrar y de esa forma poder traer descanso y la sensación de alivio para la persona. Esteban, muchísimas gracias. Me siento renovada y ya sé a cuál terapia recurrir cuando necesite liberarme del estrés. Alexandra, muchas gracias a ti por venir a esta sesión, por permitirte explorar esta modalidad. Me alegra mucho que te haya sido de beneficio. ¡Gracias!